bienvenido chicos a un nuevo vídeo no podré gritar por qué qué porque ha gritao no sé desde que tenemos el conejo últimamente parece que está más pero bueno chicos no puedo gritar mucho vale porque os tengo que explicar más o menos el vídeo de que trata hoy porque va a ser un poco raro va a ser un poco raro para ella está más de la cabeza te das cuenta lo bueno es que se entretiene chicos si vivís con tu pareja o con alguien vale que sea una chica o un chico haber más dejado más que vete tú donde quieras pero regalarle un conejo podré jugar al fifa podréis salir con vuestros colegas podéis hacer lo que queráis cuando queráis y como queráis nada que broma chicos que broma ha sido bueno dejando ya la tontería chicos mi queridísimo amigo vale detiene un pánico las arañas increíble pero increíble entonces mi intención en este vídeo o sea tú imagínate vale que el otro día estamos viendo una película y ser una granja en la película no sabéis el grito que pegó pero un grito chicos y yo dije me cago en la puta lo que pero lo que me espera entonces va a ser una broma rando una broma rara porque tampoco tiene araña si veo que este vídeo chicos supera mínimo los mil likes vale los mil likes vale traigo una araña real aquí a casa y se la pongo en persona o sea tú sabes lo que se va a cagar ya veréis su reacción ahora mismo para que veáis el nivel de miedo que le tienen las arañas o sea imaginaros eso así que nada mi intención es taparle los ojos decirle que es una sorpresita y ya está creo que está subiendo entonces chicos ese es el tema vale a ver que no entiendo qué intención tenías asustarte entonces va a ser una sorpresa vale así que quiero que bajes abajo baja abajo y tapa de los ojos tapate los ojos tengo que buscar si no le quiero dar ni una pista porque como le da alguna pista seguro que se tiene cuenta tapate los ojos no lo tiene tapado pero bueno voy a buscar mi móvil entonces vamos a ver creo que me voy a correr aquí seguro que no tienes tapados ojos así no ponte una camiseta no que me da miedo ponte una camiseta que me da miedo toma la cámara un momento habla con ellos no nos vale es tanto pero dime algo no mirar, mirar, mirar y puedes hablar si quieres eh se ha movido la cámara mira como se ha quedado que disgusto ahora no es una cámara ay dios mío bueno chicos en el video de hoy os vamos a enseñar como es la vida de un conejito Un besito, seguidores No me pidáis foto, ¿eh? Vale Hola, chicos, hola Soy muy feliz y mi madre es la mejor Dámate los ojos No, no, las pestañas, las pestañas Casi no puedo, que me vas a fastidiar las pestañas Da igual, después ahí te las pones Ay, no, no Pero no te las voy a apretar, así que No, pero no, que me estoy agobiando Pero tranquila, que no va a pasar nada Ay, no me gusta, porque seguro que hay algún bicho Que no Suelta a Chanel Vuela por ahí, vuela, vuela 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 Vuela, vuela Vale, no pasa nada Cierra de los ojos bien Pero no hay ningún bicho, ¿verdad? Que no Seguro Se me acaba de caer el micro por la caricia, bro Fijaros el nivel de miedo que tiene ¿Quién es bicho, los bicho, los bicho, los bicho, los bichos? ¿No ves nada? No ¿Ni por aquí abajo? No Vale, perfecto Vamos a preparar el regalo No es un bicho ¡Qué pesadilla que no es un bicho! ¡Ah! Deja de meterme los dedos en los ojos ¡Ah! Los dedos en los ojos, no los ojos, los ojos ¡Ah, bebé, no estoy moviando! ¡No, no, espérate! ¡Encuentro el regalo! ¡No veas! Me estoy mirando ¡Vamos! ¡Venga, va! Que no puedo estar mucho rato así Voy Que tengo clausofobia Este, 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 este me mola ¿Vale? ¡Mirate la venda! ¡No, no, 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 no! ¡Es un bicho, ¿verdad? ¡Que no es un bicho! ¡Ay, qué es eso! Mi móvil Quiero que veas la sorpresa ¡Ay, tío, bebé, tío! ¿Pero por qué más es esta cosa? Mira que es una puta mierda, tío Pero es la, este es el video que le acabo de enseñar Este es el video Bien, en vuestra cabeza estaréis pensando ¡Cambio, que pierdo de video es este! ¿Vale? Mi intención, chicos Es que este video lo reventeis Y mañana os subo un video de una araña real Donde ella se va a cagar encima Así que venga, seguir con el video Lo que le acabo de enseñar O sea Amor, mira este Amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me ve que lo estemos tirando aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me pica el cuerpo! ¡Ya me pica el cuerpo! ¡Mira! ¡No lo viste al final! ¿El final no lo vistes? No quiero Sí, pero mira al final No puedo mirar la araña Mira, se me está poniendo la piel de gallina Que no me gusta Mira, mira al final Que no es nada Te lo prometo, chicos No es broma Que le tiene miedo a las arañas Y esto es una broma que me acaban de improvisar ¿Sabes? O sea, mira ¿Qué haces? Me tiene asco No puede ver ni las arañas Ni en la esquina Estoy sudando ¿Pero por qué estás sudando? Mira Estoy sudando Para Que no me gusta, bebé Que me da mucho asco Y mucho miedo Y me pica el cuerpo Pero si es un vídeo Pero no puedo Porque me imagino que está aquí Vale, vale Ya paro Ya paro Ya paro Ya paro Ya paro Ay Me siento hasta mal Me siento hasta mal Te lo juro Ay, ay, ay Ya estoy Ya estoy Ya está A ver, chicos Ya os he dicho Es una broma muy, muy, muy rara O sea, le tiene pánico a esto A las arañas Os he puesto un reto en el vídeo ¿Qué? Como llegue Te vas a cagar ¿Pero por qué no haces estas cosas de bichos Y sabes que no me dan miedo Y no me gustan? Pues Pide ¿Cuántos likes? ¿Para qué? Para que haga un reto ese Un millón No, tampoco te pases Cien mil ¡Hala! Creo que solamente llego a cien mil una vez en mi vídeo Mentiroso ¿Sí? No En YouTube sí ¿Ha llegado a más? No me digo que sí Ahí quedo como me dices que sí ¿Di? 22.000 Miedo 22.000 A ver, es muy fuerte Tengo que tener muchas views Baja un poquito más Que no 5.000, va No, 5.000 no Si 5.000 no vamos a llegar ni de coña Yo creo que sí No Pues 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 likes 6.500 6.000 likes 6.500 6.500 7.000 Vale ya Y le hago la sorpresa esa que les he dicho en el vídeo Me va a costar encontrar una Es una araña No, ya no me asusto No es broma chicos, no van broma Le tienen mucho miedo a las arañas Había una araña en el portal ¿Y qué pasó? Pues que salió corriendo y subió 8 plantas No, y empezó a llorar Y empezó a llorar O sea, da igual si hay gente al lado pero empezó a llorar Aparte, si mis padres lo están viendo seguro que dicen algo No van broma chicos, os lo prometo Que tiene como, ¿cómo se llama esto? Aranofobia Aranofobia O sea, le tienen mucho miedo a las arañas Pero bueno, esto al fin y al cabo Es como empezar una guerra de bromas Es que tú no le tienes miedo a nada Entonces no tiene gracia Sí que le tengo miedo a las arañas Ni tira, porque las mata Pero a las bicharracas No las mata, eh Las tira por la ventana para que sigan viviendo A los bicharracos No tengo miedo Pues si tú eres un bicharraco A las arañas gigantes y todo eso se lo tengo miedo Pero yo no voy a hacer una broma de araña Así que chicos Ponedme abajo en los comentarios Voy a dar la oportunidad de que empiece ya la guerra de bromas Así que Ves buscando por ahí bromas Eso sí, te vas a cagar Como me hagas una broma ¿Vale? Así que nada más Suscribiros si no lo estáis Reventar el video con un botón de like Espera, espera Me matará el conejo Ahí va, ahí va Suscribiros si no lo estáis Darle like si no lo has evitado Y nos vemos en el siguiente video Pobrecito le ha metido una hostia a la cámara Chao chicos